Jóvenes y padres de familia, cordial saludo. Soy el mayor del Cuerpo de Infantería de Marina, Ramón Marín Johnny Alexander, comandante del Distrito de Incorporación Naval Nº 5 de la Armada Nacional de Colombia, la institución que protege el azul de la bandera. Mi compromiso es con ustedes, jóvenes del Departamento de Antioquia. Por este medio, quiero ofrecerles toda la orientación que necesiten para alcanzar la meta de ser marinos de Colombia. Recuerden que estamos ubicados en la Carrera 77C, Nº 5199, Barrio de los Colores, teléfonos 313-817-0288 y 234-5474. Asimismo, contamos con sedes alternas en Copacabana, Itagüí y Bello. Esta es una excelente oportunidad. La Armada Nacional abre sus puertas para que las nuevas generaciones se vinculen a la institución, haz parte de nuestra tripulación y construye un proyecto de vida con nosotros, hazte marino un mar de oportunidades.